El sobrecosto de la licitación de urgencia de carbón. Ese es el tema que hoy ha traído el doctor Jaime Aristi Escuder en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Esta semana se abrieron las propuestas de una licitación de urgencia para adquirir 420.000 toneladas métricas de carbón mineral para la central termoeléctrica Punta Catalina. Ese volumen se estaría comprando en adición a las 300.000 toneladas métricas que obtuvo el presidente Abinader gracias a la llamada que le realizó al presidente Duque de Colombia y que comenzaron a llegar al país desde ayer. Es altamente probable que el precio promedio de ese carbón sea de 220 dólares por tonelada métrica. Esto significa que el monto total de la factura correspondiente a esas 420.000 toneladas ascenderá a 92.4 millones de dólares. Esa suma contrasta considerablemente con el valor que hubiese pagado Punta Catalina si se hubiese realizado la licitación oportunamente. Es decir, en marzo pasado. Para esa fecha, el precio del carbón era de 72 dólares por tonelada, lo cual significa que esas 420.000 toneladas métricas se pudieron haber comprado solamente por 30.2 millones de dólares. La diferencia millonaria entre esos dos montos es el costo de la incompetencia y la negligencia. El pueblo dominicano tendrá que pagar 62 millones de dólares en exceso para adquirir esas 420.000 toneladas métricas simplemente porque no se realizó en marzo la licitación pública internacional. Espero que esa elección, sumamente costosa, haya sido aprendida y no vuelva a repetirse. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana también.